Vale Me muero Me muero y porque me han atropellado encima, ¿sabes? Me muero y encima porque me han atropellado Cago en la puta Cago en la puta Vale ¿Ves? Ya no me molesta aparecer aquí Fuera Me alegra serte útil No, esto jamás Solamente voy a venir a hacer estas cosas En estas situaciones De morir Han pillado a nuestros espías del ayuntamiento falsificando por uso de la infestación Los matarán a no ser de la infestación ¡Vale! 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 Más o menos. Soy friendly. Oye. Vale. ¿Estás bien? Una... Dos... Y el tercero... ¿Dónde coño estás? Aquí. Y tres ¡Corre, insensatos! Yo no tenía un puto coche. Me ha desaparecido el coche. ¡Corre! Eh, tranqui. ¿Por una vez van a sobrevivir todos? Joder, qué raro. Fuera coña, me parece muy raro, eh. ¡Joder! ¡Suscríbete! Vale No me sale muy a cuenta Me sale más a cuenta el resto, la verdad Lo curioso de este juego es que le pasa como Assassin's Creed Odyssey ¿Sabes? Que te obliga a jugar para continuar la historia Pero como muchos años antes, ¿sabes? No, vamos ¡Rápido! Pero más que no los están torturando ahora, porque si no, vaya asco te tendrían, chaval Bueno, claro, porque si sale mal, mueres Ok Bueno, yo sigo, ¿eh? Me encanta esta tanqueta, tío Como que no tiene ningún sentido, ¿sabes? Puedes controlar, como? ¡Puap! 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 Y a tomar por culo, corre Si acaso haré eso lo último, me da mucha pereza No, 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 no Vale Pues subir Quien no suba se queda aquí Debí haber llamado a Kepler para esto ¿Por qué? Yo también sirvo, ¿eh? Vamos a enseñarles modales a los del ENF Adiós, pandas de gilipollas Vale, aquí también se puede pasar ¿Ves? No os voy a engañar, con vosotros no os contaba ¿Pero qué hacían estos ahí? O sea, ¿qué cojones hacían estos ahí, tío? Vamos a atacar los barracoles del EDF Venga, salgamos Venga, vamos No hagas que nos matemos antes de llegar allí Como si a esta velocidad pudiese hacer algo, ¿sabes? Vamos de paseo Pi, pi, pi En un... En un coso nuevo Pi, pi, pi Pásemos por aquí Pásemos por aquí Bro Acreigo Bájale Vale Recordemos que no son humanos O sea, aunque lo parezcan Son... No sé qué son No sabría explicarte qué son No ha sido mi problema si te has metido ahí dentro Hola Me han caído encima Me han caído encima Es que vaya destrozo se ha hecho aquí en un momento No sé qué ha pasado, tío Es que no tengo ni idea de lo que ha ocurrido Y me gustaría saberlo Que es lo peor de todo Vale Siguiente Oye, bop, 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 bop ¡¿Qué pasa?! Derecho a izquierda, derecha a izquierda, derecha a izquierda, derecha a derecha. ¡Venga, ya, hombre! También será culpa mía que caiga encima de alguien, ¿sabes? Eso no lo elijo yo. Vale. 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 Tío, que eso no es mi culpa. Tío, que eso no es mi culpa. Que me da hasta cosa acabar con esa gente. O sea, aquí estoy obligado a hacer de más porque literalmente se cargan aliados y me cargan el muerto a mí. Nunca mejor dicho, ¿verdad? No, no, no. Por eso todos los marauders hacen mal. No mal que estamos volviendo ya porque esto no da para más. Vale. Ay, Dios mío. Ahora es cosa tuya, yo andaré por aquí. ¿Cuántas? ¿Cuántas? O si me da para el tema vida. Ah, bueno, si me da para tema vida, sí. Si necesitas algo más, dímelo. Vale. 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 Etapa. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hostia, casi le doy una hostia a eso. ¿Sabes? Que no me hace mucha gracia eso. O sea, veinticinco, cincuenta, set... Sí, setenta y cinco... Mierda, me faltarían todavía. Oh. No. 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 No.